Ahora vamos a abordar las reacciones alérgicas. Todos hemos escuchado historias de personas que han muerto repentinamente por una reacción alérgica grave, y estas historias son aterradoras. Pero afortunadamente acontecimientos como este son muy raros, con menos de 1,500 diferentes muertes entre todos los grupos etarios y tipos de alergias en los Estados Unidos. Estadísticamente es un número muy pequeño en comparación con aproximadamente 50 millones de estadounidenses que sufren de alguna forma de alergia. Pero lamentablemente estudios recientes demuestran que las alergias de todo tipo están aumentando en los países desarrollados. Nadie sabe por qué, pero una teoría prominente es que hemos desarrollado un estilo de vida estéril. Con el uso constante de jabón antibacteriano y los diferentes desinfectantes de manos y los hogares modernos herméticos, nuestros sistemas inmunes no se desarrollan para combatir los gérmenes de la misma manera como lo hacían en el pasado. Esto puede conducir a sistemas inmunes más reactivos. Es necesario encontrar un equilibrio entre vida sana y vida limpia. Pero sea cual fuere la causa, la realidad es que más personas están desarrollando alergias que antes, y tenemos que estar preparados para manejar las emergencias de las reacciones alérgicas. Ahora es interesante saber que las alergias a los alimentos y a los insectos son los causantes más comunes de reacciones graves que ocurren fuera del hospital, siendo las alergias alimentarias las más frecuentes. Los niños tienden a ser los más afectados, y de acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades, entre los años 1997 y 2007 en los Estados Unidos, el número de niños con alergias alimentarias ha aumentado en un 18%. Por suerte, la mayoría de los niños superan sus alergias alimentarias en la adultez, pero las alergias al maní tienden a ser de por vida. Ahora puedes estar pensando, ¿qué es lo que causa el desarrollo de una alergia? Bien, el sistema inmunológico normalmente defiende al cuerpo contra cosas que pueden ser peligrosas para su salud, como virus y bacterias. Un sistema inmune sano evita que una persona se enferme cuando los gérmenes nocivos entran en el cuerpo, atacando y destruyendo a los gérmenes. Una alergia ocurre cuando el sistema inmunológico equivocadamente reconoce y ataca en exceso una sustancia normalmente inofensiva que se ha comido, inhalado, inyectado o puesto en contacto con la piel. Esta sustancia que causa una alergia se llama alérgeno. Un alérgeno puede haber sido introducido en el cuerpo muchas veces antes sin ningún problema en absoluto. Pero en algún momento, por alguna razón, el cuerpo lo detecta como un invasor y el sistema inmunológico ataca al alérgeno. El cuerpo recordará ese alérgeno específico, produciendo anticuerpos que estarán listos para entrar en acción y atacar al alérgeno tan pronto como entre en el cuerpo. Esta es la razón por la cual una reacción alérgica es a menudo más severa la segunda o incluso la tercera vez que sucede. Ahora, cuando el sistema inmunológico ataca a un alérgeno, se liberan grandes cantidades de histamina y otros químicos en los alrededores de los tejidos. Y dependiendo de la parte del cuerpo involucrada, la histamina y las sustancias químicas causan picazón, urticarias, sarpullido, estornudos, pueden causar sibilancias, pueden provocar hinchazón, una nariz que moquea, náuseas y otros síntomas. Una reacción alérgica seria que puede poner en riesgo la vida se llama anafilaxis. Esta es una reacción repentina severa que afecta muchas partes del cuerpo, todas al mismo tiempo. Y normalmente comienza unos minutos después de que un alérgeno entra en el cuerpo. Esta reacción alérgica grave puede causar que los vasos en todo el cuerpo se dilaten. En otras palabras, abren el camino y causan un shock anafiláctico. La apertura total de los vasos sanguíneos produce una caída repentina de la presión arterial y el cerebro y los otros órganos vitales reciben poco oxígeno. El shock anafiláctico causará la muerte si no es tratado. El tratamiento es la epinefrina que ayuda a contraer los vasos sanguíneos y abrir las vías respiratorias. Las cosas más comunes que causan anafilaxia son los alimentos tales como maní, nueces, pescados, mariscos, huevos y leche, insectos que muerden o pican como abejas, el látex y medicamentos. La comida es generalmente la causa más común de anafilaxis, siendo el maní la causa más común de reacciones rápidas, severas y potencialmente mortales. Debido a que las alergias a las nueces afectan mucho a los niños, hay mucho temor asociado a las alergias a las nueces. Se ha convertido en un tema muy popular y sensible. Esta es la razón por la cual muchas escuelas, aerolíneas, fabricantes de alimentos y otros lugares se han convertido en zonas libres de nueces. Pero más eficaz que prohibir las nueces completamente, hay precauciones que las instalaciones públicas pueden y deben practicar como tener mesas libres de nueces para que coman los niños. Y más importante es que se les enseñe a los niños qué comidas evitar. Los niños con alergias necesitan llevar un EpiPen. Escuelas, guarderías, campamentos y otros lugares que normalmente sirven comida a niños deben tener EpiPens para emergencias. Prevenir una emergencia es lo mejor, pero si ocurre una emergencia, debe saber cómo reconocerla y estar preparado para manejarla. Los siguientes signos y síntomas indican que una persona está entrando en un estado de shock anafiláctico. Dificultad para respirar, jadeo, opresión de la garganta, picazón en la lengua, hinchazón de la cara, ojos, labios, urticaria, piel con comezón, enrojecida o pálida, latidos rápidos, baja presión sanguínea, tal vez tenga náuseas, vómitos o diarrea, mareos, desmayos o eventualmente inconsciencia. Ahora, los niños pueden describir sus síntomas de la siguiente manera. Pueden decir cosas como que sienten algo que les pica en la lengua, o mi lengua tiene hormigueo, me rasca la boca, siento como si tuviera pelos en mi lengua, mi boca se siente rara, hay algo atrapado en mi garganta. Podrían decir cosas como mis labios se sienten tensos, o mi cuerpo se siente extraño por todas partes. Y si reconoces cualquiera de los signos y síntomas de la anafilaxia, no esperes a que los signos y síntomas empeoren. Llama al 911 inmediatamente, y si está disponible, asiste o administra una inyección automática de epinefrina como el EpiPen. Mantén a la persona calmada. Haz que se siente y esté en una posición cómoda mientras esperan la ambulancia. Deja que se siente en una posición en la que sea más fácil respirar. Normalmente eso es sentado e inclinándose adelante. Y si la persona se siente débil o no está totalmente consciente, recuéstala, eleva sus piernas y mantén a la persona cálida. Habla con ella, tranquilízala y mantén sus vías respiratorias abiertas mientras controla su respiración. Y debes estar preparado para comenzar la RCP si la persona deja de respirar y de responder. Es posible que ocurra una reacción de nuevo después de la reacción inicial. Así que la mayoría de la gente debe ser muy cautelosa y ser controlada durante las siguientes cuatro a seis horas después de tener su primer evento inicial. Recuerda, la mejor manera de ayudar a alguien en una reacción anafiláctica es reconocer sus signos y síntomas temprano. Activar el SIM llamando al 911 o un código, y luego asistiéndolo con su EpiPen para revertir sus síntomas y ayudar a salvar su vida. Activar el SIM. 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 Activar el SIM.